Se graba el muchacho del dorado El muchacho del dorado, muchos ya me han apodado Soy hijo de un gran señor De lo alto de la sierra me respalda mi padrino Ser su hijado es un honor Le aseguro estamos más puestos que nadie Mi gente está para lo que orden y mande El dorado es su casa y mi padre es el patrón Y si que me andan buscando pero no creo que me encuentren Porque soy un camaleón Me camufla que hoy en uno no alcanzará a contar dos Para cuando ya no estoy El quince es el que siempre me acompaña Y juntos tenemos ya varias hazañas Y mi empresa va creciendo pues mi padre me enseñó Porque corren los rumores que soy muy exagerado En las fiestas que hago yo Me gusta gozar a la vida en la frase que yo traigo Para el que anda de hablador Porque traigo a los tucanes y al recodo Yo al Sebastián me gusta escucharte todo Pues ahorita que se puede por ti en aroma y fijo Dando serenatas por todas las rancherías Me gusta la diversión Enamorado de herencias al igualito Mi padre, la mujer es mi pasión Lo irrey son los carros, las velocidades Super rayos siempre traigo por donde ande Mi gente anda activa y siempre traigo un escuadrón Un poco desconfiado, mas arisco que un venado Y mas bravo que un león Aguareado y concentrado también puedo ser calmado Depende la situación Pues la vida que el joven está viviendo Es seguido por los contras y el gobierno No cabe la menor duda que el joven es de valor Por ahí corren los rumores que soy muy exagerado En las fiestas que hago yo Me gusta vivir la vida en la frase que yo traigo Para el que anda de hablador Porque traigo a los tucanes y al recodo Yo a Sebastián me gusta escuchar de todo Pues ahorita que se puede por dinero no hay fijo Por dinero, no hay fijo Erick Manorteño Estadonado, Sinaloa, Varese, se graba esta canción Por supuesto, para toda la gente Copa Gonzalo, Copa Turco, Fierro Viejo